La cultura es lo que las personas hacen cuando nadie les ve. Esta frase se atribuye a Luke Gersner, antiguo presidente de IBM. ¡Qué buena definición de la cultura! Lo que las personas hacen cuando nadie les ve. Y por lo tanto, están comprometidas, trabajan con voluntad de excelencia, colaboran, cooperan, se comprometen, se ayudan unos a otros, se vulnerabilizan. Una buena cultura lo impulsa todo. Resultados, reputación, planes estratégicos, planes operativos, clima laboral, absolutamente todo. Orgullo de pertenencia, entre muchas otras cosas. Por eso, una cultura más allá de los planes escritos pasa por la ejemplaridad. Woody Allen decía que las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas. Y esa es la clave. Ejemplaridad, mostrar y no solo demostrar, y crear una cultura poderosa, donde la gente dé lo mejor de sí, aunque nadie les ve.